bueno aquí tenemos con otro vídeo más ya sabemos dónde va a dónde vamos a registrar exactamente ahí va a ser donde voy a registrar para entrar y que me revisen ahí no bueno le puedo decir un consejo si traen agua café o otra cosa que sea refresco no lo van eso no lo pueden entrar ahí lo que es comida si pollo campero eso sí lo pueden entrar pero si es refresco algo de bebida no lo pueden dejar no lo dejan entrar ahí pero se lo tiran no sé qué pero vamos a ver exactamente qué podemos hacer pues me van a disculpar no más que el corte el vídeo porque allí como pueden ver están checando que la maleta pequeña que de mano que quepa en la cosa es ahí porque si es muy grande se la cobran entonces por eso fue que me acerque le pregunta a la muchacha pero dice que si es pequeña pues no hay problema cuando es muy grande pues tienen que pagar para la maleta y como le traigo una mochila que traigo ropa entonces me dice no hay problema sólo la aplasta me dijo no hay problema entonces ahorita vamos a ir a buscar algo de comer acá encontramos algo de comer antes de volar porque ya le preguntó y dice que hay tiempo todavía bastante a las 11 50 para el vuelo pero abordarían como a las 11 15 11 15 entonces apenas faltan 10 para las 10 entonces tengo tiempo suficiente para ir a comer algo aquí y un refresco necesito tomar una pastilla también y necesito agua entonces por eso mismo vengo a buscar aquí a ver qué encuentro por acá por aquí había un lugar que vendían algo de comer voy a voy a ver aquí a ver si encuentro lo más cercano que sea miren todo lo que venden aquí lo venden allá quiero ver aquí hay agua pero no sé si habrá como de desayuno la verdad no sé creo que por allá había visto un lugar de comida más rica tradicional de acá pero no sé si está más retirado allá pero voy a tratar la manera de ir para este lado creo que en este lugar era que había visto algo de comer sí exactamente que pero yo creo que había comida aquí ahorita vamos a preguntar hola hola bueno este tiene de lo que está ahí todo lo que está ahí pero se tardan un poquito como la cocua se tardan no las puedo pedir ahí o las de tomar que tiene me da un té de limón de los de soja por favor gracias bueno amigos aquí vamos a comer en este lugar dice que ya las tienen preparadas y todo vamos a echar un rico té de limón para no estar vacío porque si entro al lugar ahí donde voy a esperar el avión ya no voy a poder salir igual me voy a tener que me registren de vuelta y todo eso entonces ya entrando de ahí ya no quiero salir porque es muy fastidioso que le registran todo a uno y le de la maleta y más que llevo esta mochila grande entonces entonces eso es lo que no quiero entrar yo solo y quedarme adentro y todo no es como allá que uno no lo registran de esta manera nomás que aquí lo registran manualmente ya lo pasaron por el y todo pero lo que pasa es que aquí si llevas algo que es como un perfume algo no te lo dejan pasar lo tiran cualquier cosa que ellos digan que no pero no te dejan pasar lo tiran entonces para no causar eso uno tiene que los permujer en echarlo en la maleta que va abajo del avión lo que es cualquier cosa de que sea peligroso o activa digamos que trae que lleve como un pollo asado de su fecha todo abajo y si es campeón lo puede llevar de mano solamente pero si no lo hacen que lo registran mucho ahí a uno y hacen perder tiempo uno pues y a veces uno va deprisa y eso no quiere uno estar ahí esperando ahorita estamos esperando que van a servir las que pedimos vamos a comerla un poco rápido está temprano mire son las 10 faltan 3 para las 10 entonces vamos a esperarlo un ratito que comeremos tranquilamente y después salimos para allá espero que les guste el vídeo suscribanse a mi canal para que andamos de vacaciones ahora ahora es 25 de julio del 2021 llevamos rumbo a houston ya de los terminaron las vacaciones y esperemos venir algo pronto queremos venir en diciembre hasta los otros días acá a ver si podemos nomás que quiera recoger dinero pues trabajar duro para poder venir ahorita también caro los vuelos pero tal vez más adelante bajen y sea posible recetar de vuelta ojalá que ojalá que se pueda y espero que disfruten el vídeo que les guste el vídeo que estamos aquí en un comedor adentro hay muchas personas que están comiendo la última comida de aquí el último sazón y aquí estamos nosotros a la orilla del pasillo ahí venden cosas de recuerdo allá hay licores relojes maletas cosas ahí que se venden ahí un poquito de todo espero les gusten las imágenes ya casi pues nos vamos hay que despedirnos ya de esta tierra y pues esperemos regresar pronto ahorita que llegue ahí vamos a ver si podemos ir a tirar la caña a pescar con los amigos para hacer otro vídeo ahí llevo material bastante para 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 ponerlo anduve en un lugar ahí con los amigos ahí haciendo unas gallinas en un lugar térmico pero lastimosamente era muy tarde y tuvimos que salir los de ahí pero los fuimos a cocinar a puro juego y la verdad tuvimos un rato bonito con los chamacos ahí espero repetir ese momento y recordar bellos recuerdos bonitos y todo espero que les guste el vídeo vamos a esperar la comidita pero ya la están preparando ahí los dejo con las imágenes del lugar aquí es como un bar ahí están para tomar unos tragos o una cerveza y todo eso está bonito el lugar acá es un bar acá y por allá exactamente por ahí ya pasa la carretera donde uno lo van a dejar por allá está la gente ya que uno lo va a dejar y esta es la parte de atrás la nueva que han hecho está grande el lugar acá pero yo le digo que el aeropuerto está más grande que de lo normal que estaba le hicieron una nueva construcción y quedó bien bonita bueno voy a esperar que me traigan la comida para por dejar las imágenes de lo que me voy a comer espero que les guste gracias no tiene una salsa como delanera no tiene no no o picosa por favor miren amigos son las pupusitas que vamos a comer aquí en el aeropuerto del salvador ya la disfruten es una de que estoy preguntar porque me dijo que era una de que esto una de revuelta y una de loroco creo que es la otra pero se miran bien rica miren espero que le gustan las imágenes ahí está su partido y su salsa y un té de limón eso no puede pasar a mí bueno que la tradición es con café o en chocolate pero pues aquí creo que hay pero la verdad no no si está rico y todo pero me hace daño un poco lo que es dulce entonces prefiero mejor un té de limón o una agua espero que le guste las imágenes que estamos vamos a disfrutar la comida comeremos un poco rápido para llegar ok gracias bueno no 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 Gracias.